¿Qué es el sistema público de pensiones? Decían que el sistema público de pensiones era inviable, pero eso es mentira. Decían que los sistemas privados de pensiones eran muy buenos, pero muy buenos para quién. Eso es mentira también. Son muchas las mentiras desmontadas y seguiremos haciéndolo, siempre que podamos. Es tiempo de seguir actuando, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, recuperando lo perdido. Cada día que pasa sin que se denojen las reformas, tanto laborales como de pensiones, aumenta la precariedad, se incrementa la desigualdad y se extiende la pobreza. Se ha privatizado mucho empleo público en muchos sectores, ayuda domiciliaria, residencias, limpieza, comedores, cocina, ambulancias, etc. Muchas más. Hay que recuperarlos. Hay que mantener servicios adecuados para quien tenga que ir tanto al banco como para hacer la declaración de la renta. Ya hemos estado hablando sobre ello. Segunda cuestión, consolidando lo existente. Garantizar el sistema público de pensiones, con pensiones dignas, justas y suficientes, que debemos que continuamos recordándoles. Esto supone no impulsar planes privados de pensiones. Garantizar un control público de calidad, en sanidad, en asistencia social, pero también que sea real, que sea real, no sólo que lo recoja la Constitución, el derecho al trabajo, a un salario digno, a una vivienda, a unas pensiones, etc. También debemos seguir avanzando, mejorando y extendiendo los derechos, nuestros derechos. La pensión mínima de 1.080, que seguimos recordando, el salario mínimo de 1.200, las medidas para acabar con la brecha de género, el 100% en la pensión de viudedad, la jubilación anticipada, sin penalizar con 40 años cotizados, conseguir servicios de cuidados y atención a la dependencia de calidad, realmente, no criminalizar opiniones, asociaciones, movilizaciones, luchas que intentan transformar y mejorar esta sociedad nuestra, no permitir en ningún caso, en resumen, ningún tipo de privatización de servicios públicos. ¡Gracias!